Estamos con una información en pleno desarrollo y de último minuto, nuestro compañero José Adriano Rodríguez está en vivo con nosotros desde Santiago. 20 viviendas se están, bueno, atraviesan por un incendio en este momento las autoridades en el lugar. José Adriano, adelante, buenas noches. Gracias y buenas noches. En estos momentos se vive momentos de desesperación en la Yaguta del Legido y es que más de 20 viviendas han resultado afectadas por este incendio que empezó hace más de dos horas y que se ha propagado por todo el sector de la Yaguta del Legido. Los ajuares han sido sacados de las casas, pero también desaprensivos. Se han robado muchos ajuares aquí en este sector de la Yaguta del Legido, donde incluso viviendas de dos plantas se han derrumbado. La denuncia principal de los afectados es que a los bomberos se le ha acabado el agua en varias ocasiones. Los bomberos también destacan que no han podido accesar debido a la estrechez de las calles de este sector y es con cubetas que muchos han tenido que poder, para poder sofocar un poco, diciendo que se ha propagado de una manera rápida. Según versiones, uno de los bomberos salió desmayado y no se sabe todavía cuál es el estado de salud. También una persona supuestamente murió de un infarto. Otros, desesperados, han tenido que tomar cubetas de agua para intentar sofocar este voraz incendio que se ha propagado por todo este sector de la Yaguta del Legido, que empezó en la calle 23, pero que continúa propagándose debido a que los bomberos no han dado abasto para poder sofocar este incendio que, repito, ha afectado escenas de viviendas y obviamente mucha desesperación entre los afectados porque no han podido sofocar este incendio que sigue propagándose por diversos lugares. Y como vemos aquí, como están cruzando los muchachos con cubetas de agua para intentar de que no siga propagándose a otras viviendas. Y eso es lo que se está viviendo en estos momentos en el sector de la Yaguta del Legido, donde hasta el momento más de tres camiones, una ambulancia está aquí para trasladar a las personas afectadas. Pero con la intervención de todos los comunitarios, de los bomberos en sentido general, todavía no se han podido frenar las llamas que siguen entrando en casas y reduciendo casas a cenizas. Muchas de las casas acá en el sector de la Yaguta del Legido están construidas de madera, y eso ha provocado que el incendio se propague con más rapidez. Mucho llanto, mucha desesperación, porque los aguares están en las calles. Esto también ha impedido que los bomberos pudieran acceder a la zona afectada. Vamos a continuar por otros sectores, otras calles, para poder introducirnos y ver cómo la gente con cubetas de agua pueden intentar se enfocar este incendio. Miren cómo estas personas desesperadas están tratando de sufocarlo, porque, repito, la desesperación se está apoderando de la gente acá en la Yaguta del Legido. Y decenas de personas, cientos de personas, mejor dicho, están interviniendo para ayudar a los bomberos, porque no dan abasto, ante el estado de desesperación de que se ha visto la gente. Repito, cuando llegamos, un bombero resultó afectado. No sabemos hasta el momento cuál es su estado de salud, pero fue llevado al hospital José María Cabral Ibaez para ser atendido. Y eso es parte de lo que está ocurriendo aquí en el sector de la Yaguta del Legido, donde los comunitarios principalmente han denunciado que los bomberos se les acabó el agua y que los bomberos no pudieron llegar a tiempo. Pero el detalle principal está en que no han dado abasto ante la cantidad de viviendas afectadas y de los pocos miembros que están aquí en sentido general. Vamos a tratar de hacer contacto con otras personas. Vamos a conversar con Francisco Arias, quien es el director de la Defensa Civil en Santiago, quien nos va a decir un poco, Arias, para que nos cuentes cuál es la situación de hasta este momento cuántas casas aproximadamente han resultado afectadas hasta el momento. Mira, es difícil cuantibilizar la cantidad de viviendas que hay porque todavía las instituciones, estamos trabajando, un contingente de la Defensa Civil, de la Cruz Roja, de bomberos, de Policía Nacional, estamos trabajando. Todavía no podemos dar cantidades, pero sí son decenas. O sea, decenas de viviendas que están siendo afectadas por el entorno que tenemos. Pero la Defensa Civil, hemos instalado aquí el puesto de comando y estamos solicitando las ayudas necesarias en diferentes lugares. Estamos pidiendo camiones cisternas, estamos pidiendo bomberos para que nos vengan a auxiliar, que nos vengan a ayudar. ¿Cuál bombero lo han auxiliado hasta el momento de otros puntos? Mira, de otros puntos se ha manejado, se ha manejado desde diferentes ángulos. O sea, tenemos todos los bomberos de Santiago que están aquí. Todos los bomberos de Santiago que están aquí y aquí se ha activado lo que es el puesto de comando. Estamos en vivo, necesitan ayuda de otros cuerpos de bomberos. Bueno, lo que estamos requiriendo de camiones, de camiones, camiones de agua. O sea, todo aquel que tenga camiones cisternas, camiones cisternas, le estamos pidiendo ayuda para que nos den facilidades. O sea, hay Cocisa, Corazán, Ochoa, todas las instituciones que tienen camiones cisternas que nos envíen inmediatamente porque la situación aquí. Estamos trabajando y los bomberos están haciendo el trabajo y todo el personal de Defensa Civil y Activo, ya el mayor general de Luna Pichirilo se comunicó con nosotros y para los requerimientos que nosotros necesitamos, darnos apoyo. Pero estamos permanentemente... ¿En algún momento dado el agua de los camiones? No, 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 se le puede acabar a uno, pero los sentidores están, o sea, siempre hay, siempre hay. El puerto de comando que lo está dirigiendo directamente el jefe de operaciones de la Defensa Civil de Torres, estamos pidiendo y tenemos siempre de recela, pero necesitamos más. Muchas gracias. Gracias. Comenzamos con Francisco Aria, director de la Defensa Civil de Santiago, pero repito, la desesperación se ha apoderado de la población en el sentido general y es lo que ha imperado en esta comunidad de la Yaguita, Elegido, donde muchas casas de madera y eso ha provocado que el fuego se propague con más rapidez. Es todo lo que tenemos hasta el momento desde la Yaguita Elegido y seguimos aquí para tratar de llevar las informaciones a ustedes. Muchísimas gracias, José Adriano. Información en pleno desarrollo. Recapitulamos por si usted sintoniza en este momento enfoque final. Más de 20 viviendas afectadas por un incendio en la Yaguita de Elegido. Esto es en Santiago. Según el director de Defensa Civil de la Ciudad Corazón, Francisco Arias, decenas de viviendas, no quiso hablar de un número específico de viviendas calcinadas. En este momento hablan de que ya instalaron un puesto de comando en el lugar y están solicitando apoyo de, entre otras instituciones, Corazán, aunque allí ya han llegado tres camiones cisterna, al parecer necesitan más agua para sufocar las llamas que aún están afectando a este sector. Según el reporte de nuestro compañero José Adriano Rodríguez, un bombero salió desmayado, fue trasladado al hospital José María Cabral Ibaez, se desconoce su estado de salud. También hablamos de una persona que, según nuestro compañero José Adriano Rodríguez, habría sufrido un infarto. Estamos por confirmar esa información.